Esta tarde de martes, varios domicilios de comunidades como San Pablo y en el camino hacia la colonia 20 de noviembre en la Ribera Fernandense, se vieron afectados por un torbellino que azotó ese sitio, dio a conocer la Coordinación Municipal de Protección Civil. La Coordinación hizo varios recorridos para verificar la zona y se encontró con árboles caídos y líneas de electricidad, además de casas dañadas de forma importante. En estos momentos se presenta aún una gran radiación solar y fuertes vientos que han provocado otros incendios en la zona de Río Verde. Para Noticieros Cable RV, Gilberto Rodríguez Salas.